Hola que tal amigos, buenos días, les saluda su amigo el Coyote y bueno, en esta ocasión vengo a compartir con todos ustedes una receta, la forma más sencilla de hacer carnitas estilo Michoacán, la forma más fácil y más sencilla que existe, y eso no quiere decir que no van a quedar con el sabor como las otras recetas que les he compartido, que por cierto acá les dejo en la descripción del video la liga para si gustan verlo esas son también maneras de hacer carnitas con un poco más de ingredientes pero también de la misma manera, ahora va a ser únicamente con tres ingredientes, que serán la sal de mesa los ajos y naranjas, únicamente vamos a utilizar esos tres ingredientes, y bueno, ahorita les voy a decir de que manera sustituir los otros ingredientes que también echábamos, para que nos queden las carnitas igual si tú nunca has hecho carnitas, y tienes el miedo de hacerlas por el temor de que no te vayan a quedar bien este video es para ti, únicamente tres ingredientes y la manera más fácil y sencilla de poder hacerlas y que te queden muy buenas por acá tenemos también la carne, se los presento tengo alrededor de 20 kilos, hay corbata costilla, aldilla, acá tengo también un poco de piernas deshuesada, piernas sin hueso tengo 5 kilos de patas, patitas tiernas y pues los que no pueden faltar los cueritos o los pilinques como le conoce uno están listos para, para hacerlos así es de que no se despeguen de este video recuerden la manera más sencilla de poder hacer las carnitas y que queden, pues buenísimas como todas las que hemos hecho no se despeguen de este video y de seguida seguimos con el siguiente paso ánimo, y bueno, mi ayudante acá en la cocina este día como ustedes sabrán el primer paso es hacer el sellado de la carne ese es un paso muy importante y bueno, a partir de este momento tuvimos complicaciones para grabar el video debido a una fuerte, fuerte, fuerte lluvia que estaba cayendo y bueno, por el ruido de la lluvia no pudimos continuar grabando tuvimos que esperar hasta que pasara la lluvia pero mientras les dejamos algunas tomas del proceso de sellado y más adelante les seguimos explicando como continuar la receta no se vayan del video aquí en las imágenes que ustedes están viendo en pantalla estamos sellando la carne cada una de las piezas perfectamente selladas a fuego alto hasta obtener ese color tostadito, doradito por la parte de afuera más sin embargo por dentro la carne continúa cruda y eso es lo que se busca que la carne se selle por fuera para que no deje salir todos los cubos internos de la carne que son los que van a dar todo el sabor ánimo yo no se nada de sociedades pero se que lo hacen para seleccionar se me afiguran como animales porque en el ganado yo les hago igual pero aquí con la pura comida luego se les mira la verdad cayó un tormentón como pocos se habían visto en el rancho pero pues aquí seguimos ya estamos terminando el proceso de sellado ya casi es la última parte de la carne y esto es lo que les decía esto es opción de sellar perfectamente la carne dorarla bien doradita y aquí vamos a evitar el proceso de ponerle coca-cola o hay quienes le ponen azúcar o azúcar quemada ese ingrediente es meramente no aporta nada de sabor es solamente para darles este color a las carnitas pero si tu las sellas bien en el proceso de sellado no es necesario que agregues ese ingrediente eso lo hacemos a quien nos gusta hacer las carnitas para no tardarnos tanto en el proceso de sellado lo sellamos nada mas asi y despues agregamos la coca-cola para que de este esta tonalidad o este color pero este no va a ser el caso ahorita estamos sellando perfectamente la carne para no tener que agregar ese ingrediente recuerden y bueno continuamos con el proceso miren esta es la tonalidad que estamos buscando para no tener la necesidad de tener que agregarle lo que les comentaba el azúcar azúcar quemada o la coca-cola en mi caso me gusta agregarle coca-cola cuando lo necesita pero en esta ocasión no se la agregaremos para que sea una receta mas sencilla que se animen a hacerla no es no es dificil miren ese es el tono que estamos buscando y como les digo la coca-cola y todo ese rollo que le avienta que le avienta uno no es para otra cosa mas que para darle color no aporta absolutamente nada de sabor solo es unicamente para darle el color y en este proceso el color se lo vamos a dar a la hora de sellar la carne miren como pueden verla la carne se encuentra doradita mas sin embargo recuerden que por dentro esta completamente cruda la carne por dentro no esta cocida miren por dentro la carne se encuentra todavia cruda este es un proceso de sellado nada mas para lograr que se dore por fuera y conserve los cubitos por dentro que no es delante bueno y posteriormente que ya terminamos el sellado de la carne acá la tenemos de este lado miren completamente selladita con un color en su punto ya que llegamos a esto vamos a bajar el fuego por mitad porque el fuego que teniamos a la hora del sellado pues debe ser un fuego alto para que se dore la carne ahora que ya lo sellamos vamos a bajar el fuego fuego bajo lento porque es ya va a ser el fuego que va a cocer las carnitas fuego bajito y vamos a regresar toda la carne completamente ahora si a que se coza por dentro hasta este momento no hemos agregado ni un solo ingrediente aqui estan en la parte de afuera los ingredientes que es la sal el ajo las cabezas de ajo y la naranja hasta ahorita no hemos agregado absolutamente nada y bueno hay muchas maneras de hacer y esta que les estamos mostrando es la mas sencilla la mas facil pero sobre todo tambien que quede muy sabrosa y la mas sencilla les dajos las actuelles las hablas las hablas las hablas las hablas Listo, ahora recuerden Hay que bajar el fuego Un poquito para que se coza un fuego Un poquito más, más bajo Luego de media hora Que tenemos las carritas Ya en la lumbre a fuego bajo, recuerden Vamos a echar las patas Vamos a abrirlas por la parte de en medio Para que se coza el nervio De manera uniforme Y que se coza muy bien Recomendablemente las vamos a aventar A las orillas para ahorita con la pala Bajarlas Hasta este momento todavía No llevamos Ningún ingrediente En absoluto Así que ya está Hemos ya Así que ya está ë muchacha Tão Tantos Tantos bueno ahora vamos a proceder a vetar el primer ingrediente que va a ser la sal para la cantidad de carne que yo tengo voy a agregar media bolsa de sal que es de un kilo aproximadamente medio kilo de sal recuerden que va disuelto en agua vamos a moverle para que se disuelva completamente aquí es mover mover y mover hasta que ya no miren en el fondo de la jarra ya no miren absolutamente nada de sal y ahora si va para adentro como pueden ver que se disolvieron la sal que en el fondo del recipiente no les quede la sal pegada como pueden ver acaba de llegar mi ayudante posteriormente inmediatamente después de que aventaron la sal van a aventar las naranjas y bueno ahora les exprime un poco las naranjas si quieren exprimirlas y si no de todas maneras al momento de que hierva el jugo de naranja sale y lo que es la cascara también se deja adentro este es el segundo ingrediente que hemos vertido y ya nada mas falta el principal que son de dos a tres cabezas de ajo todo dependeria del tamaño que tengan si son muy chiquitas le pueden poner tres pero normalmente son dos cabezas de ajo de tamaño regular estas las vamos a licuar y en un momento les decimos como se las van a aventar y bueno llegamos casi a la recta final de los ingredientes vamos a vertir el ultimo ingrediente y para mi el ingrediente mas principal que es el que le va a dar todo el sabor a las carnitas y va a hacer que tengan esa consistencia chiclosita los tueritos aqui me apoye de una muchacha que me va a ayudar que fue la que me ayudó a molerla aqui esta su cabrona soy el corredor de moscas y se licuan dos cabezas de ajo grandes normal en agua con todo y cascara al cabo de todas maneras la vamos a colar y ahora vamos a darle una pequeña movidita nada mas para que no se nos desbarate la carne porque es pura carne, pura aldillita, pura carne tiernita la que compramos para tratar de que no se nos desbarate y bueno posteriormente ahora si vamonos con lo mas importante que es el cuero en este momento les recomendamos que que guarden un poco de silencio bajen un poco la voz cuero perfectamente raspado bien delgado y vamos a aventarlo como si fuera una capa una capa en la parte de arriba los pliegues del cuero los pliegues del cuero los pliegues del cuero oe de ai Listo Y ahora vamos a darles una picadita nada más Para que se sumerjan un poco En la manteca Y bueno Terminamos con todos los ingredientes El siguiente paso es esperar Nada más Y bueno pues ir partiendo los pedacitos de limón Y tener lista la sal Para cuando empiecen a salir los primeros pilinques Los primeros cueros Empezar a botanear Buen provecho para todos los que estén comiendo Conmigo el Coyote y Puro Patron Neto Puro Patron Neto, vengas a las carnitas Suscríbanse al canal de YouTube Todos los 10 videos Dice Mario el Cachorro que se le va a indicar las carnitas Vengas a mi compo Mario Vamos a hablar con el compo Mario el Cachorro también Vamos a la orden Animo Vamos a la orden Vamos a la orden Vamos a la orden